Me encuentro en esa posición que todos han agarrado Pero fíjense a mí muchas manos y todos a la vez Y cuento con dos horas que no pase a tu lado Son como la coste de verte en el rango Y no quiero limitarte, pero esto no tiene atos Y junto a mi esbo llorarte y sonreír a la vez